Hoy en La Butaca terminamos el ciclo de Nuevo Cine Griego con L de Babis Macridis. L es un buen ejemplo de otra película griega que es, por un lado, extraña, rara, y por otro lado es una comedia con un humor que es, al mismo tiempo, muy absurdo y bastante sutil. La alegoría de la película de Macridis tiene que ver con la capacidad de reinventarse a partir de un escenario desastroso. Esta alegoría es particularmente adecuada para la situación actual de Grecia, pero también lo es particularmente para el cine griego, que supo renacer con gran vigor en medio del peor momento de su país. De hecho Macridis reniega de categorías como el Nuevo Cine Griego si con esta categoría se intenta designar algún tipo de esencialismo. Para Macridis lo único que une a Quinodontas de Lantimos con Attenberg de Zangari, con L, es que son todas películas que están hechas a pulmón, que se hicieron con un muy bajo presupuesto. Pero, como veíamos también en el ciclo sobre el Nuevo Cine Argentino, el tema es si esas limitaciones materiales no conllevan la necesidad de transformar el lenguaje cinematográfico. Y uno podría pensar que algo de eso hay en el Nuevo Cine Griego. En L tenemos la historia de un hombre que tiene unos 40 años, está separado de su mujer y de sus hijos, vive en un auto, su mujer y sus hijos también viven en otro auto diferente, trabaja traficando miel para un narcoléptico, y un buen día decide abandonar este estilo de vida para unirse a unos motoqueros. Si yo lo digo así, suena completamente absurdo, es completamente absurdo. Él es definitivamente la película más rara que vamos a ver en este ciclo, y es la más rara probablemente de toda la nueva ola de cine griego. Lo interesante es que, pese al gran absurdo que es su trama, no por eso pierde el poder alegórico. Hay una alegoría montada sobre la caída de la clase media en este tránsito del auto a la moto. Él es más críptica, pero también creo mucho más graciosa que sus compañeras de movimiento, y lleva al extremo todas las tendencias más raras de la nueva ola de cine raro griego. Vemos L de Babis Macridis.